Ahora veremos Springfield próspero o el problema del juego. La Corporación Desfile de Noticias presenta Desfile de Noticias. Corporación Noticias, con lo mejor de los acontecimientos de actualidad. Nuevos inventos. Él es Eugenio, del programa de radio Eugenio Al Aire. ¿Qué tal, amigos? Springfield, ciudad en crecimiento. Es un gran día. Springfield ha sido declarada una de las ciudades de más rápido crecimiento. Claro, las empresas están en auge. La mitad del país usa pantuflas de Springfield. Y es aquí la primera fábrica de autos anfibios del estado. Sigan trabajando, muchachos. La ciudad también tiene celebridades. Todos conocen al profesor de billar de Springfield. Y todo el mundo trabaja. Hasta este amiguito tiene el espíritu positivo y luchador de Springfield. Así que cuidado, paisanos. Springfield es una ciudad en crecimiento. Aquí todos actúan como si las calles estuvieran cubiertas de oro. Están. ¿Tienes una moneda, hermano? Sí, pero no te la voy a dar. Todo el mundo quiere todo regalado. Oficina de Seguridad Social. ¡Soy viejo! ¡Deme! Esto no se ve en un excusado todos los días. ¿Alguien perdió los anteojos? ¿Nadie? La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Muchas gracias por visitar nuestra planta, Dr. Kissinger. Fue divertido. Le avisaremos si aparecen sus gafas. Ah, sí. Seguro que las dejé en el auto. Que no sepan que las tiré en el excusado. El hombre que hizo los acuerdos de paz de París. Señor, la crisis económica nos está pegando muy duro. ¡Ajá! Tiempos difíciles. Yo he sobrevivido a 12 recesiones, 8 pánicos y 5 años de austeridad. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Simpsons. Bueno, el día de hoy estoy trayendo este capítulo tan interesante. Antes de continuar, les quiero informar de que este es una video de reacción. Por lo tanto, voy a realizar todas las pausas que son necesarias. Y también voy a realizar los comentarios. Nuevamente, les digo que este es una video de reacción. Y antes de comenzar, les invito a suscribirse y a dejar su like. Para que así cuando suba un próximo video, ustedes no se lo pierdan. Claro, si es que les gusta también. Y bueno, sin más que decir, continuamos con el video. Pasaremos esto. Aún así, sería bueno prescindir de algunos empleados. Muy bien, despida a ese, a ese, a ese, a ese, a ese. Conserve al intelectual, podría sernos útil. Papá, no debes usar anteojos que no fueron hechos para ti. Lisa, no porque ahora a mí das dos metros me vas a educar a mí. Yo soy Bart. ¡Dámelos! Finalmente, Henry Kissinger fue hospitalizado después de estrellarse contra un muro. Y ahora Ken Brockman con malas noticias financieras. Sí, Abraham, las cosas ya no son como antes en la oficina de desempleo. La ociosidad ya no es solo para los maestros de filosofía. Ahora vemos gente útil desfilar aquí. Yo no he encontrado trabajo en más de seis años. Ah, ¿y qué educación tiene? Cinco años de danza moderna, tres de tap. El bache económico comenzó la primavera pasada cuando el gobierno cerró el fuerte Springfield devastando las industrias de licor y la prostitución. Y aunque no les voy a caer muy bien, un servidor opina que la culpa es de ustedes, los espectadores. Propongo que use lo que queda del tesoro de la ciudad para mudarme a otro lugar más próspero y ser alcalde ahí. Prometo que una vez electo enviaré por todos ustedes. ¡Sí! Señor alcalde. Cedo la palabra a la pequeñita con la mirada de esperanza. Este cochinito tiene 15 dólares de mis domingos. No es mucho, pero quiero ayudar. Justo para la propina en el estacionamiento. Yo le voy a decir que hizo grande a este pueblo. El trabajo simple y llanamente. No hay nada que el trabajo no pueda remediar. Hay que recogerse las bandas y... Amigos, amigos, seamos un poco más realistas. No quiero que se tome a mal, pero algunas ciudades han reanimado sus economías legalizando el juego. Además, algunos de los ingresos podrían dedicarse a financiar la educación pública. Se nota que les interesa bastante la educación. Estoy de acuerdo en lo del juego. ¿Qué opina, reverendo? Bueno, si algo es aprobado por el gobierno, no es inmoral. Construyendo un casino podría apretar más el cuello de este pueblo polvoriento. Muy bien, ¿hay alguna objeción? La verdad, creo que ayudaría a nuestra economía. Muy bien, ciudadanos. Entonces, en vez de huir de este pueblo, me quedaría a sumergirme más en la corrupción. Qué directo que es el alcalde para decir que se va a sumergirme en la corrupción. Esto es el momento de comienzo para Springfield. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que hemos hecho algo bueno para los niños. No se agrada que haya decidido construir su casino en nuestro muelle. Ah, nunca olvido mis plácidos días de niño en este muelle. ¡Ay, maldito! ¡Almo Bairns! ¡No siga! ¡Ay! ¡Ay, mis piernas! ¡Perdóname! ¿Quién verá por mis hijos? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¿De qué me estaba riendo? ¡Oh, sí! ¡Del obrero inválido! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me había divertido tanto! Señor, el modelo escala de su casino. Caballeros, esto es Britania. El casino con todo el sabor y glamour de las islas británicas. Y lo mejor, camareras y cigarreras británicas traídas de las calles de Sussex. ¿Qué les sirvo, guapos? ¡Fuera! ¡A ver, mi hermano! ¡Esto es de lujo, de agasaje! ¡Fuera! ¡Qué oso, magister! ¡Déjame captar la onda! ¡Fuera! ¡Fuera! Solo pido tres barcos y cincuenta hombres rudos. Le daré la vuelta al globo y volveré con especias y seda. Como nunca habéis visto por estos lares. Estamos construyendo un casino. Deme cinco minutos. Idiotas. Voy a diseñarlo yo. Sé lo que la gente quiere. Algo de sensualidad y un nombre pegajoso. ¡Casino, señor Bird! ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, amigos? No sé qué decir con respecto al nombre y todavía al logo del casino del señor Vance. Pero bueno. Mamá, va a haber un desfile geográfico en la escuela y no sé de qué estado ir disfrazada. Ahora que legalizaron el juego, ¿por qué no vas de Nevada? No, de Nevada se me ve grande el trasero. Entonces, ¿qué tal de Florida? ¿Te gusta el jugo de naranja? ¿Le agradas a los viejos? Papá, ¿tú qué dices? Shhh. Estoy enseñando a la bebé a jugar. ¿Por qué? Tengo un empleo en el casino de Burns. ¿Sabes qué? El sueño de mi vida es ser croupier de Black Jack. El sueño de tu vida era ir al programa de concursos La Feria y fuiste en el 77, ¿no te acuerdas? Nos dejaron más tiempo que el robot bailarín que se quemó. Banco de sangre dentro de las instalaciones. Jerry Cooney, anfición oficial del casino señor Burns. Hola, soy el exboxeador Gary Cooney. Bienvenido al casino del señor Burns. Si puedo hacer algo para hacer más feliz su estancia aquí, por favor, dígamelo. Sí, bueno, hasta luego. Y no olvides solicitar su pase al Club Platino de Descuentos Especiales. Oye, déjame en paz. A ver, 18-37-25, la casa pierde, todos ganan otra vez. Ah, Homero, quiero regalarte mi sombrero de la suerte. Lo usé el día que mataron a Kennedy y me ha traído muy buena suerte. Muchas gracias, senador. ¡Uy, se acabó mi tiempo! ¡Vámonos! ¡Venga! El siete es bueno. Papi necesita un par de siete. Quiero... ...uno de esos dulces torres en mí. Ciudad de la abundancia, aquí voy yo. Por favor, tire los dados. No me presiones, tengo artritis. Caballero, tire los dados, por favor. Sí, ya, ya, niño, listo. ¡Maldase a mi suerte, tire uno! ¡Ay, se me cayó! Hoy, la pintoresca magia de Hunter y Ernesto. Un fuerte aplauso para la gran Anastasia. Le encanta el espectáculo, mucho más que la hostilidad de la jungla. ¡Gatito, despierta! ¡Gatito, despierta! ¡Uy! ¡Ya gané! Momento, ya tienes 21 años. ¿Y tú? No estoy autorizado a contestar. Por cierto, su Martínez sabe a rayos. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Construir tu casino en tu casita del árbol e invitar a tus amiguitos? Eso quisiera verlo. Bienvenidos al casino de Bart, que tengan suerte. No vuelvo a ser tan bocón. Hola, Mero. Hola, March. Después de hacer tu berrinche contra el juego legalizado, debes sentir raro de estar en un casino. Yo voté a favor del casino. ¡No! No me engañas, March. Recuerdo bien esa junta y tengo memoria fotográfica. Legalizar el juego es muy mala idea. Tendrán que pasar sobre mi cadáver. Bla, 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 bla. Para usted, de la presidencia. ¿Aló? Entonces le dije al presidente, siga mi consejo. March. March. ¿Tendrá un departamento de pérdidas? ¡Oh, qué rayos! Esta noche, Milhouse. La próxima semana, una velada con Jimbo. Los momios, crisis nerviosa de la maestra Crabapple 2 a 1. Hola, ¿qué tal? Gusto en verte. Trae amigos. Vas a ganar, ¿eh? Oye, ¿cómo estás? El mago Milhouse. Esta es la caja del misterio. El gato entra. ¡Veintiuno! Haga eso de los números otra vez, por favor. Tengo que dejar la mesa. ¡No! ¡Por favor, por favor, por favor! Tengo que ver el astuto y dejar la mesa. Sí, dejar la mesa. ¡No! No entiendo qué está pasando. ¿Se podría decir que el señor Burns está enloqueciendo o qué cosa? Maggi se está yendo y March no se da cuenta. En primer lugar, no es un caballo, era un tigre. En segundo lugar, no es su art, es May, es de Barney. Bueno, pero al menos lo rescató, eso es lo que vale. ¿Podemos hablar del herpes? Herpes, herpes, bob herpes, banana, fana, bob herpes, ferpes, ferpes, ferpes. ¿Saben qué tiene Gorbachev en la cabeza? Herpes, créanme. ¿Alguien tiene aquí herpes? ¿Eh? ¿Eh? Son el peor público que he visto. Y tú, el peor comediante que he visto. Perfecto, entonces vamos a quedarnos callados en los próximos 90 minutos. Perfecto. Pobre Crusty. Todo está cubierto de esos gérmenes, ¿verdad, Smidders? ¿Cuáles gérmenes, señor? ¡Tenemos muchos temas! En realidad, Marge no lo ha esperado. En realidad, Marge ya es parte del juego. ¡Ah, ya te alcanzo! ¡Pero me voy a llevar el auto! ¡Caminaré! ¿De noche por este barrio? ¡Sí! ¡Marge! ¡Vete, me das mala suerte! ¡Ah, ya sé lo que está pasando! ¿Estás enojada porque a todos en la ciudad les encanta el juego, menos a ti? ¡Pues cuánto lo siento! ¿Homero no se dará cuenta de que Marge se está enviciando? Señora, ¿no cree que ya ha jugado demasiado? ¡No! Bueno, la ley nos pide que preguntemos cada tres días. ¡Denle otra! ¡A la miércoles! ¿Tres días ha estado jugando, Marge? ¡Ah! La bebida. ¿No crees que la familia se desintegra? No hemos comido con mamá en una semana y no he empezado a hacer mi disfraz para el desfile. ¡Callada, hermana! Tengo que conseguir un número para en la noche. Es imitador de Liza Minnelli, Liza Minnelli, ¿de verdad? ¡Ay! ¡No hay nada para desayunar! ¡Hay que improvisar, Liza! Clavo, cóctel de ginebra, cubierta de pastel. Esta mamá cree que no la extrañamos. Deberíamos ir al casino a decírselo. ¡Ay, Liza! ¿No es tan urgente que vayamos? Después de comer los clavos yo creo que sí. Vamos con mi mamá. Marge, tenemos que hablar. Pasas mucho tiempo en el casino y puede haber un problema. ¡Cane 60 dólares anoche! ¡Woohoo! ¡Problema resuelto! Smithers diseñó otro avión. Le llamó Kumbancha Volante y llevará a 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo Belga en 17 minutos. ¡Ah, lindo modelo, señor! ¿Modelo? ¡Mamá! ¿Cuál? ¿Liza, qué pasa? Tuve una pesadilla. ¡Ay, nena! Recuéstate y cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí y que... ¡Ay! ¡El coco! ¡Hay que tapear las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco. ¡El coco está en la casa! ¡Ah! ¿Pero qué les pasó? Nada, Bart. Solo un pequeño incidente con el coco. Pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar como un idiota. Perdónenme. He estado mucho tiempo en el casino, pero ya voy a estar con ustedes. ¿Me vas a ayudar con mi disfraz? Claro, mi amor. Te lo prometo. Gracias, mamá. ¡Ay, qué tiernas como en las telenovelas! Hola, ¿eres del casino? Soy de un casino. Bien, vamos. Hoy Robert Goulet, también Expo 93 del concreto y del asfalto. ¿Cómo es que Bart ha contratado a un personaje tan famoso, no? Temo que Robert Goulet no ha llegado, señor. ¡Ah, ya entendía! Bart se lo llevó a su casino y en el casino de señor Burns no va a ver nadie. Bien, comience a ablandar a Sinatra. ¿Estás seguro que este es el casino? Llamaré a mi representante. ¡Su representante dice que se calle! ¿Lonca dijo eso? Papá, mamá dijo que iba a venir a ayudarme con mi disfraz y no está. ¡Y el desfile geográfico es hoy! Lisa, tu mamá te sigue queriendo, pero ahora tiene una carrera. ¡Experta en maquinitas! Pero si no me presento con traje de caucho en forma del estado de Florida, seré las merreír de toda la escuela. ¡Oh, siempre hay algo, ¿verdad? Primero llevar a tu mamá embarazada al hospital para que te diera a luz. ¡Y ahora esto! Bueno, al menos Homero lo está intentando. Por lo tanto, se podría decir de que es un buen papá. ¡Papá! ¡Oh, sí! ¡El disfraz! ¡Ese Homero! Se puso a arreglar tu carro. ¿Se confundió que era Dios, no? ¿O sí? ¡Hola, Florida! ¡Excelente! Disfraz, diría yo. ¿O no? Por no decir que está horrible. No soy un estado. ¡Soy un monstruo! ¡Ah, su Homero! También va a llorar. ¡No, Lisa! El único monstruo aquí es el monstruo del juego que esclaviza a tu madre y se llama Jugón. ¡Y es hora de liberar a tu madre de sus garras de neón! Bien dicho, Homero. Bien dicho. Yo creo que ya es hora de que liberes a Marx, porque Marx se ha enviciado totalmente. ¡Marx! ¿Dónde estás? ¡Maldito casino! ¡Doble estrella! ¡Todo el mundo gana! ¡Sí! ¡Qué culpa tiene Skinner, amigo! ¡Qué culpa! ¡No! ¡El 7 de la buena suerte! ¡Sí! ¡No estoy para nadie! ¡Ay! ¡No! ¡Aquí no! ¡March! ¡Dónde estás! ¡No quiero... Azu, miren al señor Verde! ¡Qué tal cambio que he tenido! ¡Uy! Se nota bastante de que le ha afectado, ¿no? Pero como que ha ido enloqueciendo. ¿Y qué clase de enfermedad tendrá? Porque hasta Smider está con mascarilla y todo. Es el lunático impredecible en mi casino. Lo transferimos a la planta nuclear, señor. ¡Oh, mi amada planta! ¡Cómo la extraño! ¡Va! ¡Al diablo con esto! ¡Mi rasuradora! ¡Prepare mi baño! ¡Y quíteme esas cajas de pañuelos faciales! ¡Sí, señor! ¿Y los frascos de orina? No, quédese con esos. ¡Vamos a la planta! ¡Iremos en la kumbansha! ¡Suba! ¡Señor! Con eso sube sí o sí. ¿O no? Dije. ¡Suba! ¡Ah, mero! ¡No te entiendo! Piensa cada palabra antes de hablar. Le rompiste una promesa a tu hija. ¿Qué? Le prometiste a ayudarla con su disfraz. La hiciste llorar. Y yo lloré. Y Maggie rió. Todo fue una confusión. ¡Ah! ¡El disfraz de Lisa! ¡Oh! ¡Oh, mero! ¡No me di cuenta! ¡Me apena tanto! Marge, quiero que admitas que tienes problemas con el juego. ¿Lo admitirá o no? Yo creo que sí, ¿ah? ¡Sí! ¿Tienes razón, o mero? Sí. Debo aprender con un profesional. No, no, no. Esto es muy caro. Sale peor el caldo. Campanitas, Batman huele rock. Vince baño. El patimóvil pedí un ar... El Kobe, por si acaso. Muchas gracias, mo... Ay, perdóname, niño, perdóname. Y premio especial para los alumnos que obviamente no tuvieron ayuda de sus padres. Lisa Simpson y Rafa Gorgory. En realidad ese traje Luis Omeero, pero bueno, al menos llegando ya. Yo soy Jairajo. Sí, claro. ¿Sabes, Marge? Por primera vez en nuestro matrimonio te encuentro un defecto. Tienes problemas de juego. Es cierto, ¿me perdonas? Ay, claro. ¿Te acuerdas cuando me encontraron robando relojes en esa tienda? Pues ves nada, porque tú tienes un problema con el juego. ¿Y te acuerdas cuando dejé entrar a la casa a ese loco vestido de Santa Claus? Pues tú tienes problemas con el juego. Amero, ¿cuánto perdonas a alguien? No le echas en cara otras cosas. Real. Y qué aburrido. ¿Te acuerdas cuando... Amero. Ah, sí, ya se me olvidó. Y bueno amigos, si es que he llegado hasta acá, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones que nos estamos volviendo a ver en un próximo capítulo de Los Simpsons. Chau, chau.